hola como estan todos ahorita vamos a la marqueta a comprar unas ingredientes para hacer tortas y más cosas, ahorita vamos a comprar una marqueta y yo también vamos a hacer unos autos tenemos ya la coca y todo, vamos a hacer tortas de jamón, vamos a caliente y aqui tambien andamos con mi primo aqui estamos y vi falta uno ya vi, tenemos casi todo solamente para tragar las chichas y leche y ya llegamos, nos fuimos a la farmacia para que escriba todo, cae todo nada trae todo el cupone, aqui ya llegamos, aqui estamos hola amigos como estan este hoy es 13 de julio y este a mis hijos se les antojo este torta de jamón y pues aquí tengo los rollitos ahorita que ya fueron a comprar ellos ahorita las voy a preparar y este vamos a enseñarles como se preparan aquí las tortitas como les gustan a ellos jamoncito, jamón picante de pollo, cebollita, mayonesa ellos trajeron esta y este ingrediente para para echarselo, parece que les gusta un poquito el picante y pues tambien la mayonesa, la mayonesa helman que esta este ahorita vamos a primero abrirlos que despues le vamos a echar este mantequilla, mantequilla para ponerlos a tostar y a casi a ellos les gusta el la tortita caliente con jamoncito caliente todo cocido y tambien las niñas, las niñas vieron tambien este hot dog, ayer que me llamaron hot dog, ahora se les antojo mas de nuevo otra vez y este a ella parece que eso siempre le ha gustado a ellos porque comen ellos pueden comer todos los días y no se enfadan de eso de lo mismo pero pues hay que complacer a los nenes ellos para ellos lo que piden siempre yo les cocino lo que ellos me piden a mi y pues ahorita vamos a comenzar ok nos vemos ahorita vamos a ver cuantos van a querer cada uno luego piden dos hasta que se llenen ahorita vamos a comenzar a joderlas con mayonesa signatures minivan pente ¿Qué es eso? Papi, papi, ¿qué te da la playa? ¿Judy, te da la playa? ¿Judy? ¿Can I dole esto? No, ¿estás bien? 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 Agúe yHAHA Sé, todos pero no es mucho másña ¿Y endió sirmi bruk exager attaño? Wow, apodoo No, no, no se ve. ¿Te dieron oído? Sí. ¿Te dieron oído? ¿Entendido? ¿En qué hora? ¿Conocí? vamos a comenzar a prepararla ¿Vamos a un taco? ¿Has un taco? ¿Cuándo se va bien? Que se pasa bien El pan del ravi solamente para echarle el... El chilito y la cebollita Demó que quiera picante Y aunque no pues la mente se la puede comer así ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes un sándwich? Ve para allá. Ve para allá, mamá. Así salen bien bravitas, picantes. ¿Qué pasó, mamá? No, no pasa nada. Ve, ve. Te lo recomiendo. Es esta, mayonesa. Les deseo provechito a todos aquellos que van a cenar o ya cenaron, provechito. Y este, nosotros ya casi estamos terminando ahorita de cenar. Y este, ahorita seguimos más para adelante. Sí. La verdad, se los recomiendo. Están, saben exquisitas. Este, aquí el Kevin Sote. Ya no le digo Kevincito. Este, me ayudó aquí, como ven. Me ayudó a freír el jamón, los chiles, la cebollita. Yo solamente le repartí a todos los niños. Está picocito el chile. Ya les dimos de comer a todos. Ya comido aún. Ya cenaron. Ahorita seguimos más para adelante. Bueno, ya ahorita terminamos de cenar todos. Y este, provechito para aquellos que disfrutaron su cena también. Eh. Nos pasamos a, a despedir. Ay. Estoy un poco agotado hoy. Bueno, no. Hoy es siempre. Pero, pues, aquí seguimos. De pie, como, como siempre. Y darle saludos a todos, a todos aquellos suscriptores que han llegado a este canal. Eh. Les mando un saludo cordial de aquí. Un corazón para todos. De parte de todos mis hijos, mi familia. Y, bueno, estamos agradecidos por siempre estar apoyándonos aquí en este canal. Eh. Que tengan bonita noche. Eh. Que descansen. Eh. Nos vemos para el próximo vlog. Dios me los bendiga siempre. Abrazos para todos. Gracias. 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 Nos vemos para el próximo vlog. Bye. ¡Suscríbete al canal!